Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones Tendremos chumasco y viento en varias de las regiones El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados y frío el resto de España Solamente Canarias conserva el clima primaveral Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Se esperan temperaturas más bajas que las normales En puestos de Extremadura y en todas las capitales El parque se está acabando, señores hasta la vista Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas Solamente Canarias conserva el clima primaveral Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol